Bueno, ya estamos aquí con Major a mi lado, el que ha salido prácticamente invicto, ha ganado absolutamente todas sus partidas y el tema aquí es que todos te tienen miedo, Major. ¿Puede? No, 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 no te tienen miedo. No. No, no le tienen miedo. Major, por favor, ¿cuál es el secreto? Pues nomás practicar y estudiar a tu oponente. ¿Realmente los estudias? ¿Ves replays? No. No. ¿Qué haces? Por favor, dile a la gente que está en su casa que dice, ¿qué hace Major para ganar de esta manera? Y que todos como que sepan que les vas a ganar. No creo que piensen que yo les voy a ganar, simplemente pues intentar hacer su mejor esfuerzo y como yo hago el mío y yo termino ganando. ¿Algún consejo para la gente que quiere mejorar en el StarCraft tal vez es simplemente entrenar, jugar mucho? No hay magia, es nomás jugar y aprender de tus errores. ¿Qué te ha parecido hasta ahora venir acá a Perú a participar del evento de Copa América? Está bien, me ha gustado, sí. Oye, he visto un montón de gente sacándose fotos, pidándote autógrafos, pero después uno lo ve y te tiene miedo, Major. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me pegas cosas, Major? Oye, cuéntame, ¿qué ha sido tú esta día aparte de jugar Pokémon? Nada más. Nada más. Qué grande, Major. Le pido un aplauso, por favor. Aquí, Major, el ganador de Copa América 2013 y quién sabe lo que pase en la gran final. ¿Algo que agregar, Major? Yo quiero que Hawk diga unas palabras. ¿Quiere que Hawk diga unas palabras? ¿Quiere que Hawk diga unas palabras? ¿Quiere que Hawk diga algo sobre mí? No, no. Me gusta a las personas, me encanta Perú, pero no me gusta a este hombre. Porque él juega una ruta muy fuerte. Teren es realmente OP. Ahí teníamos las palabras de Hawk, entonces, y viene una tremenda final. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien, Major. Ya te puedes bajar, no te molesto más. Hawk. No, no te preocupes. Hawk, 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 Hawk. ¿Quiere venir? Yo sé que todos quieren ver aquí a todos hablar, más entrevistas. Como les digo, a las 4 y media, a 4 p.m., vamos a tener la gran final. Y les aprovecho de decir que vamos a tener un concurso en el stand de Thermaltake. Así que si van para allá, se inscriben, van a estar participando por unas collector edition de Heart of the Swarm y también unas collector edition de ReprofSor. Así que pueden ir al stand de Thermaltake, pero a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, se van a poder inscribir en el sorteo. Volvemos en minutos más con Cupa América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!